Los expertos en medicina natural opinan. Biosávila es una pomada que no debe faltar en su botiquín familiar. Biosávila es útil para diversos problemas inesperados. Actúa contra bacterias, desinflama zonas del cuerpo, humecta la piel. Es un coagulante eficaz, regenerador de piel y exfoliante eficaz. Biosávila ayuda a tratar quemaduras, cortaduras, raspones, picaduras de insectos, escoriaciones y problemas de dermatitis ligeras. Biosávila trata con éxito problemas de acné y reducción de cicatrices. Biosávila, la mejor aliada para la salud familiar. 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 Biosávila, la mejor aliada para la salud familiar.